Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos El día de hoy estamos aquí en Fortnite El día de hoy es 4 de mayo del 2021 Y a partir de hoy podemos obtener algunos objetos totalmente gratis De hecho como se dan cuenta estoy en Fortnite Y ya obtuvimos aquí por lo menos lo que es el pescado dorado Es un graffiti poco común Pero que a la larga pues seguirá siendo bastante bueno Porque creo que va a ser la única forma de poder obtenerlo Y que Fortnite ha sacado literalmente un evento Para poder conseguir tanto unos picos, tanto este graffiti como también premios en efectivo Donde les vamos a explicar exactamente que es lo que tenemos que hacer Así que recuerda que si eres nuevo recuerda suscribirte, activar la campana y dejar un bonito like Y seguirnos en las redes sociales para que te enteres de todo lo que estamos subiendo Alrededor de este bonito juego Así que bueno, primeramente vamos a tener que entrar al portal de Fortnite Que son en las noticias, de hecho pues es una noticia totalmente oficial de Fortnite Aquí lo tenemos, vean De hecho ya si le bajamos dicen Jueguen con su creador de Fortnite favorito en Chaos Creativo Dice por el equipo de Fortnite ¿Hay algo mejor que los creadores de contenido del modo creativo de Fortnite? ¿Qué les parece obtener recompensas asombrosas mientras juegan nuevos mapas del modo creativo increíbles? Así que aquí está, mira aquí está lo que podemos sacar Como se pueden dar cuenta dice Súbense al Chaos y obtengan recompensas a partir del 4 de mayo, o sea del día de hoy Regístrense en el sitio web oficial Que de hecho pues como se dijo los links los pueden encontrar en la página oficial de Fortnite Para enfrentarse a un nuevo desafío Cualquiera que juegue a Fortnite puede ganar Y es tan fácil como jugar en el modo creativo de Fortnite La primera recompensa que puedes conseguir es el aerosol pescado dorado Lo único que tienes que hacer para desbloquear estas recompensas es registrarte en el sitio web Bueno, a esto ahorita lo vamos a ir a hacer para que se puedan dar cuenta Luego dice Además podrán desbloquear una recompensa de bonificación Esto es como algo extra Que sería el pico que ven ahí en pantalla Que al parecer es un pico doble Que dice que también podrán obtener esta recompensa increíble con facilidad Solo tienen que jugar durante 30 minutos en el mapa Que de hecho aquí viene el código Aquí está el código, lo pueden agarrar si ustedes quieren Si no quieren entrar al portal Pues aquí dejamos el código Que de hecho esto lo estaremos probando a ver que tal está Y de hecho, si no ahorita también hago pues una idea Para enseñarles como es que pueden entrar a ese mapa Y dice Es posible que estos objetos estén disponibles para comprarse en otros eventos más adelante Aunque el graffiti realmente Fortnite nunca ha puesto graffitis para venta Pero bueno Y luego dice La oportunidad de jugar con uno de sus creadores de Fortnite favoritos Si las carreras son lo tuyo en el modo creativo de Fortnite Llegó su momento de brillar Y es desde el día de hoy 4 de mayo Hasta el 11 de mayo podemos participar O sea que tienen pues ahí unos cuantos días Y hay que enviar el mejor tiempo Es una carrera tipo parkour amigos Entonces hay que mandar el mejor tiempo que podamos en esta plataforma Que ahorita se los voy a mandar Rapidísimamente Si es que tienen canal de YouTube Si es que tienen forma de capturar su juego Digo Ventaja de tal vez una PC Un Xbox o un Play Es que pueden capturar su gameplay automáticamente Entonces pues bueno Pues algo está muy bien Y aquí vienen algunos premios Los días y todo esto Así que bueno Esto se ve bastante bien Ya después de pasar las primeras fases Ya puedes obtener dinero en efectivo Premios que va a entregar Fortnite En algunas finales que va a ir haciendo Pues con los que vayan clasificando Esto ya va a ser obviamente más adelante Pero cuando le damos al link Que necesitamos entrar Lo único que tienes que hacer Es iniciar sesión con tu cuenta de Epic Games Ok Es lo único que tienes que hacer Y te va a mandar a esta otra pantalla Como se pueden dar cuenta Como obtienes el pescado Simplemente yéndote a esta Bueno a este link Que de hecho el link que está anteriormente Te viene en muchos lados Y solamente Con iniciar sesión de Epic Games Solamente yo inicié sesión de Epic Games Nada más con eso Ya estás como registrado Y puedes escoger aquí A tu creador de contenido Te recomiendo que escogas A alguien de tu zona Porque si llegaras tú a pasar Las siguientes fases Pues vas a jugar con Creadores de contenido De ciertas regiones Entonces si tú eres Que se yo Región Brasil Y escoges a un creador de contenido De Italia Por ejemplo Pues vas a estar en Europa Entonces si llegaras a pasar Vas a jugar posiblemente mal Porque en teoría Jugaríamos con nuestro Creador de contenido Entonces yo recomiendo Que dependiendo tu zona Cambies tu creador de contenido Así tal cual Yo elegí uno de mi De mi zona Por cualquier cosa Luego aquí abajo Ya viene que pongas Tu dirección de correo electrónico Te recomiendo que pongas La de Fortnite O sea con tu cuenta de Epic Y aquí abajito Ya viene para que puedas Introducir La dirección O la URL De tu video de YouTube Te recomiendo Que tal vez lo pongas En privado No en privado no En oculto Si lo pones en oculto Solamente la gente Que tiene el link Que sería en este caso Epic Podría ver tu video Pues para que los demás No te copien Vaya Y también De este lado Como se pueden dar cuenta El tiempo de finalización Es por ejemplo Yo en la carrera Me hice un minuto 40 Por ejemplo Ah bueno Pues pones un minuto Con 40 segundos Y pones tu video De prueba Tu haciendo ese tiempo Sale Es lo único que hay que hacer Pero tu solamente Con iniciar sesión Ya tienes Literalmente Como te puedes dar cuenta El graffiti De pescado dorado Y para que veas Que no es una pantalla Ahí random Lo voy a aceptar Vamos a tomar una fotito Espérenme Y vean Le damos a aceptar Y ya lo tenemos Así de sencillo Ya lo tenemos Nos vamos a ir A la taquilla Para que ustedes mismos Lo puedan ir viendo Y a ver En los estos de aquí Deben estar por aquí No A ver Déjame checar Deberíamos estar por aquí Más o menos Aquí debería estar No Mira aquí está Vean Vean Para que vean Que es 100% real Aquí lo tenemos Ya solamente a mi Me haría falta jugar Pues el modo de juego creativo Que como les digo La verdad es que no es tan complicado El poder entrar Simplemente nos vamos aquí A la opción de creativo Yo les voy a enseñar Totalmente Para que lo vean Nos vamos a la opción de creativo Le vamos a dar en jugar Ok gente Y si ustedes quieren Pueden poner código de isla Aunque yo les recomiendo Mejor Meternos en crear Porque si le damos En código de isla Solamente te va a dejar Jugar una vez la partida Y te va a sacar el lobby Entonces creo que es mejor Darle en jugar Ya que aquí podemos Poner nuestro código Y cuando queramos Nosotros Podemos estar Pues reiniciando el mapa Por si quieres tú Sacar los mejores tiempos ¿Verdad? Esto ya es en caso De que te interese Pues realmente hacer todo Para obtener los picos Y todo este tipo de cosas Ok Eso hay que tenerlo en cuenta Ustedes Posiblemente yo lo estaré Jugando por ahí En algún momento A ver que tal nos va Para ver si podemos sacar algo Porque digo La verdad es que si puede estar complicado Ya que solamente Los mejores tiempos Van a poder estar Con el creador de contenido favorito Así que bueno Eso también es una muy buena opción Y pues también la opción En cuanto Pues a dinero Si es que ustedes quieren entrar ahí Pero digo De todo más esto Hay que hacerlo Para poder obtener los picos Así que bueno Si ustedes les interese los picos Ya una vez que estemos dentro Que de hecho ahorita Ya cambiaron el lobby De creativo No me había fijado La verdad Simplemente nos acercamos A uno de estos Como minimapitas Y aquí dice Usar la consola Aquí viene Usar el código Así que vamos a meter El código que nos dice Que sería 19 94 66 42 90 73 Así de sencillo Aquí ya nos sale Aquí nos sale el mapa Que tenemos que jugar Déjenme verificar Lo que se lo puse bien Verdad No voy a hacer que no sea este Si es este Le damos en aceptar Y nos va a cargar el mapa Ok Esto también es porque Yo sé que mucha gente De repente no sabe Cómo meterse a estos tipos de modos Ya que pues digo Si eres nuevo O relativamente nuevo En Fortnite Pues este tipo de cosas Puede estar un poquito complicado Verdad Entonces ya que lo tengamos Ya simplemente nos metemos Y habría que jugar aquí 30 minutos Aproximadamente De hecho aquí Ya que estemos Aunque estemos solos Le podemos dar En Options Vean aquí Options Y le damos En Iniciar Juego Para que lo puedan ver ustedes Y ya lo comienzas ¿No? Y pues ahí lo vas jugando Digo No sé que tan difícil Pueda estar esta cosa Vamos a probarlo nomás Según esto Te voy a decir Que algún tipo Parkour Hola Ojo Cuidadito ¿Eh? Cuidadito Que pongo El récord mundial ¿Eh? Ala No Aquí me dio miedo ¡Hola bro! Vamos a ver hasta donde me caigo Ay, ay, ay Ya me caí Pero bueno Mira Se ve interesante La verdad Se ve interesante No Ahí ya me caí Pero bueno Ya vieron Cómo se puede hacer esto Amigos Así que En los comentarios Si tienen cualquier duda Cualquier pregunta Recuerden dejarnos ahí Así que Recuerden utilizar su código Guasa en la tienda de Fortnite Y nos estaremos viendo En la siguiente Adiós ¿Eh?